Hola que tal, bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y antes que nada quiero mandarle un saludo a Shadowfire, a IdentityXD y a Francisco Ríos y también a Telunatic, les mando un abrazo a cada uno de ustedes muy fuerte, un abrazo del oso con mucho cariño y pues que estén muy bien chicos, así que ahora si vamos a ir con un gameplay esta vez con el cazador Gamekeeper ya que tenía muchas ganas de grabar con él, así que espero que les guste mucho, pero antes que nada si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a mi canal dando click en suscribirte y activando la campanita para que te viese cada vez que haya nuevo video o cada vez que haya nuevo directo, no he traído directo chicos porque tengo muy mal mi internet, discúlpenme en serio, pero espero el lunes ya tenerlo ahora si bien y pues arrancamos con los directos ya saben dos veces por semana y en Twitch también diario, así que pues ahora si sin más vamonos al gameplay hola amigos bienvenidos al canal de OnzeGamer, espero que estén muy bien y hoy vamos a traer unas partidas con otro cazador, hoy ha sido semana de cazadores no, como que he traído muchos cazadores, pues según yo, vamos a jugar con Keeper, Keeper es un cazador que a mi me gustaba mucho antes, pero no lo usaba tanto, solamente a veces, pero me gustaba mucho por el tema de su habilidad que ya ven que puede pues jalar a los sobrevivientes y de esa forma este pegarles, antes a mi si no le fallaba tanto ahorita, no sé, ya tengo mucho sin usarlo, pero no sé, me encantaba llevarlo al 8 vs 2, es donde yo ya me dieron con el paletazo, el primer paletazo de la partida ya saben, el primer paletazo este les digo, iba más al 8 vs 2 con este cazador, porque me gustaba mucho porque tirabas a los personajes bien padre con este, pero ahorita ya tengo tiempo sin usarlo y entonces dije, tengo muchas ganas de jugar con Keeper, ahorita lo voy a escoger voy a llevar un gameplay de Keeper no, ya aquí voy otra vez, ah no, si me me alcancé a alejar de la palet mira prospector mira prospector, toma tu terror shock por estarte metiendo conmigo jajaja tú te lo buscaste, yo iba todo amablemente a pegarte normal, pero tú empezaste de tóxico jajaja y bueno amigos les digo, entonces este pues cual es tóxico si ya se ve que anda alguien por aquí quien acaso vendrá a rescatarlo si a veces me quedo como parado con el personaje viendo así como para los lados es más que nada para buscar de qué lado viene el personaje que va a llegar a salvarlo porque a veces los marca y yo los busco en el radar por eso si me ven que a veces me quedo como detenido mira nada más ven para acá papucho ah tremendo fallo que me metí ahí tremendo fallo ya lo soltó pero mira amigo, mira no te metas conmigo jajaja toma este es el topito pero vamos por el otro poñoñoin jajaja creo que este lo pego aquí si lo pesco si lo pesco ven para acá papucho ven para acá jajaja este minero es que esta skin está muy bonita y el minero está muy bonito también ay ya me ando exhibiendo disculpen no está bien feo está bien feo el minero no está feo no está guapo está bien feo jajaja este les digo si el topo es muy bueno ya se levantó porque con su habilidad te puede tanquear un golpe y ni siquiera te lo vale como al wilding que lo golpeas otra vez falle no porque deshación si no estás fallando tanto acuérdate acuérdate que según tú eres pro jajaja 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 vieron amigos ahí me lo aplicó usó su habilidad y le pegué a él entonces les digo no es como el wilding que ah ya sé a donde van ya sé a donde van por ahí tú para acá toma en la mera espalda ya te rompí una ala si ya traes una rota ya te rompí la otra ya sé a donde van van al este al portal oh no way oh my god no way oh my god bye jajaja pobrecita sale bien chistoso cuando los golpeas que les avientas como el alma están aquí porque yo vi que aquí estaba el portal jajaja a donde vas willy jajaja pobrecita este sacerdotisa déjenme el asiento a ella voy a sentarla a ella por el hecho de que ya saben que puede ser obvio portales y se puede estar yendo hacia todos lados y luego aquí en este mapa son muy buenas la verdad si las sabes usar pues para escapar si te andas escapando mucho del cazador y le das mucha lata con la con la sacerdotisa pero este a ver este vamos a ver es que por aquí me marcaba les decía no es como el golpe del wilding que este lo golpeas y no te hace animación nada más simplemente le pegas y ya lo que viene siendo el golpe del topito jajaja 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 ay amigo aquí si ya he visto queso jajaja jajaja ir a prospecto yo no me estoy llevando así ya estuvo bueno de muchos stuns y todo a ver donde estás ven para acá ay se me fue la cámara jajaja es que luego se me va la cámara con el keeper cuando ando usando su gancho y según yo como que la muevo y órale me voy todo de gane a quien siento bueno vamos a sentar al explorador porque el otro no el otro todavía ni siquiera lo he sentado pero pobrecito mira pobre cosita fea como se retuerce pobrecito ahí en el piso me recuerda me recuerda a alguien me recuerda a alguien o sea sea a mi cuando me tienen tirado y me tienen ya este ahí con su corazón oscuro y malvado sin sentarme sin hacerme nada simplemente me ven como me retuerzo órale para abajo jajaja si la vi la vi que venía para acá ahí viene la comis ah shit here we go again donde viene la comis órale no no lo mates once es tan bello y hermoso ay ya lo agarré jajaja bueno es que va a morir con esa elegancia la de francia que tiene su skin al menos va a tener una muerte digna junto a su amigo explorador pues creo que ya ganamos amigos creo que si porque pues ya está tirado uno está tirado oh door price pero ven para acá ven para acá órale se alcanzó a liberar a su compañero explorador pero creo que el explorador ya dijo ya mata mi vida yo me voy ya no quiero jugar estoy harto de esto estoy harto de los cazadores camperos como once ay perdón no no es cierto jajaja estoy harto de todo esto y me voy me voy mata mi vida haz lo que quieras conmigo y pues bueno vamos a hacer lo que queramos pues entonces vamos a sentar lo que jajaja y solamente quedaría el topo que ya no se puede levantar ya se había levantado hace rato la sacerdotisa que creo tampoco ya no se puede levantar pero amigos pues me voy a hacer menso un rato aquí porque que les digo que este no hay sillas cerjas cerjas andale cerjas jajaja no hay sillas cercas entonces se me van a soltar y no quiero que se me vayan se me va a escapar por la dugion alguno bueno amigos por mientras estamos aquí esperando a que se desangren según tu once habías dicho en otro gameplay que tú ya no haces estas cosas tan bárbaras bueno es que esta es una ocasión especial disfrútenla jajaja y les digo este cuéntenme mis oncecitos a ustedes que les parece gamekeeper les parece un buen cazador les parece que es un mal cazador creen que está y todavía la pongo y para que la vean jajaja creen que está muy up creen que necesita algún nerf cuéntenme sus opinion sus opinion que trae soy un por favor compórtate jajaja ya acabamos la partida amigos se rindieron vamos a otra para para que ustedes la puedan disfrutar así que vamos ya estamos aquí de nuevo con gamekeeper y yo riéndome por estar todo menso y hablando de por sí es que la calor hace un montón de calor donde yo vivo ahorita ya es como que ya me estoy cocinando ya este me voy a desmayar ahorita si oyen que se oye un ruido fui yo que ya me desmayé jajaja les digo entonces este déjenmelo en los comentarios que les parece este cazador y sus opiniones sobre él y ahí platicamos ven para acá perdón ahí este me hablaron les digo ven para acá y ya ahí ahí lo platicamos así que ven 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 y les digo tengo esta skin y esta skin me gusta mucho de gamekeeper no sé si ustedes tengan skins también de el keeper si lo tienen o si no lo tienen pues si digo igual como quiera les puede haber salido en alguna esencia ¿no? pero esta me gusta mucho no sé a mí me gusta mucho esta skin de keeper es la de forest no sé qué inventate el nombre 11 jajaja y de hecho tengo el accesorio que viene siendo su su este arco su arco de madera y lo traigo pues con él y me encanta porque hace jueguito jajaja hace jueguito con ahí le pegué eh quieto puto no me estás picoteando para que vean que no soy tan campero pero si déjenme los camperos jajaja este les digo tengo me encanta porque tengo mi mascota verde ya sacaste tu baúl ya sacaste tu baúl que dicen no pues pégame que al cabo me vale queso que me vale queso porque y yo todavía lo jalo y lo jalo y lo jalo si les digo me gusta porque porque está bien combinado bien combinado evenao bien combinado evenao anda todo de verde trae su arco de madera también verde y tiene su mascotita que es como del bosque también verde duelo de latigos pero creo que ganó ah no el otro no es un latigo es que se me olvida jajaja es un lazo bueno este duelo ah shit here we go again lo del lazo de latigos no porque luego se escucha así como bien 50 sombras de grey cada vez que digo que traigo el latigo jajaja y luego ahí me andan diciendo que quien le ando dándole latigazo si no eh 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 ya te vi que quieres hacer quieres resguardo auxilio me desmayo callese viejo lesbiano auxilio me desmayo dar a tu amigo el cowboy ah pobrecito no aguanto vara y asustado potter creo que por aquí andan como te atreves cowboy como como te atreves a hacerme esto ven para acá jajaja salto a su amigo de haber dicho no pero mejor matalo a él porque yo mejor me voy ven para acá cowboy ven para acá ustedes son bien malos conmigo los cowboys por eso siempre que me toca un cowboy luego lo mato cuando me toca que ya me empieza a molestar mucho duelo de lazos ya ya dije lazos para que no me estén diciendo lo que digo latigo vamos a sentar al embalmer creo que ya se muere si creo ya se murió ahora ya este vamos por el cowboy a mendigos pero no fuera yo porque a mi si me encanta que me toquen cowboys porque si me rescata te rescatan bien chido y no dejan que el cazador te siente y te llevan por todos lados y te pasean y pues de paso te dan una manoseada y pues uno dice no pues servicio completo no ya aquí excelente servicio este ya viene si ven para acá ya te vi que ibas a salvar al cowboy esta habilidad de keeper si tu la sabes usar supongo que supongo yo que si juegas en pc la verdad usar las habilidades de los cazadores debe estar mucho más fácil que en el móvil pienso yo por cuestiones ya saben pues del touch versus el teclado pienso yo que no giras giras como más correctamente como que ha de aprovechar bastante esta habilidad del keeper ahora si donde están van a ver que voy a subir la historia de keeper con sus habilidades porque me gusta van a ver un día de estos un día de estos todavía le debo las habilidades de cazador a mi suscriptor y ya siempre me han dado y si dice pobrecito pero ya van a ver que si le fallé le fallé todo porque la bailarina vino y se puso de molestosa pero no son sus cajitas supongo que ya las ha de ver vámonos me caí para abajo mamá me voy a suicidar aquí con el sobreviviente me aventé para abajo me hice la suicidation mientras que creo que él se subió junto con la bailarina pero la bailarina la alcancé a pegar cuando me caí no me fui no me fui este no me fui sin tomar venganza un poco toma quiso pegarme con la palette pero no logró hacerlo hoy no me han pegado tanto con las palettes si han visto que no me han pegado tanto milagro y no falló falló el lazo no me han pegado si ya este gameplay ya me gustó ya me gustó porque hoy no estoy siendo tan maltratado ahí sí ya me ando creyendo la viejita ya me ando creyendo la abuelita toma alcanzó a rescatarla pero le pegué y la soltó solo que creo que la bailarina ya se desconectó amigos porque no se mueve oye estas partidas les ha tocado mala suerte a los compañeros porque en las dos se les han desconectado pues yo te voy a dejar de tirar oye no dijo mejor me mato yo a que me mate él mejor me aviento aquí adiós vida ya no quiero vivir mi vida el amor y todo bye eso les digo como que se les han desconectado porque la bailarina ya no se movió y en la otra también el explorador dejó de moverse que mal que mal porque se siente bien feo pues que no te apoyen siendo sobreviviente mientras no tengas compañeros que hagan full rocheo porque pues ahí si está bien feo ser cazador también donde está a ver la bailarina yo pienso que ya está este desconectada pienso que ya está inactiva a menos de que ahorita se levante y de la sorpresa no pasa nada porque bueno todavía les faltan dos máquinas pero el mercenario no decodifica tan rápido me pareció haberlo visto a ver usa el ultra instinto entonces te llamo te llamo ¿dónde estás? este vamos a ver por aquí porque me lo marcaba y pues vamos por él ya les digo si la bailarina se llega a este levantar pues no pasa nada ya intentamos ganarla aunque matemos tres nada más pero no ya no sé para dónde se fue yo pensé pensé que se había venido para acá abajo pero no ya no sé no sabe para dónde se iría ¿dónde está sobreviviente dónde estás mercenario? el mercenario quiero comprarme un mercenario nada más digo que me lo voy a comprar y no me lo compra es que me gusta sí a mí me gusta el mercenario pero no lo sé usar mucho he jugado con él en algunas partidas pero así mucho mucho cuando está de prueba y no me va tan mal pero siento que no voy a poder si me toca un cazador muy muy malo siento que no voy a poder con él pues no para dónde se fue el mercenario no viene por la tirada la tirada que huye que huye ahí en el rincón no sé ah ya me lo marcó amigos ya me lo marcó creo que está por aquí vamos a buscarlo y ya saben amigos simplemente traten de dar bien el lazo para que lo ahí está y pues la necesita Roshok porque estaba en una cajita pobrecito pobrecito del mercenario pero bueno ya vamos a sentarlo y solamente quedaría ahora sí la bailarina que ya casi hasta se termina de desangrar la pobre allá arriba tirada hombre once te pasa si lo dices que no tienes el alma negra yo no hago eso yo no hago eso y a ver que les acabas de hacer a estos y bueno amigos hemos ganado las partidas con Gamekeeper y espero que les hayan gustado mucho que se les hayan pasado genial por aquí y pues los quiero mucho y bueno mis oncecitos estas han sido las partidas con Gamekeeper espero que les hayan gustado mucho que se hayan divertido y bueno no olviden compartir el video para que llegue a más personas ya somos 400 vamos por los 500 ahora ayúdame ayúdame si eres nuevo por aquí también te invito a suscribirte a mi canal porque pues también me ayudas a llegar a los 500 así que no olvides dar click en suscribirte y activar la campanita también no olviden dejar su poderosísimo like ya que ayudan mucho también con él así que ahora sí amigos nos vemos en un próximo gameplay que tengan un lindo día nos vemos la próxima los quiero mucho les mando un abrazo bye bye